Hoy preparamos este pan sin gluten y sin levadura que me habéis pedido un montón de veces así que no te pierdas el vídeo que empezamos ya Bienvenidos y bienvenidos a veganas sin gluten porque comer no es lo mismo que no triste Este es tu espacio de alimentación natural Bueno, hoy vamos a hacer una receta que me habéis pedido bastante Y es pan sin gluten y sin levadura, ¿vale? Así que, bueno, vamos a empezar ya, os voy contando los ingredientes que de hecho los vamos a ir echando directamente Bueno, una cosa a tener en cuenta es que al no tener levadura obviamente no va a ser un pan que suba muchísimo, ¿vale? Va a ser un pan más plano, pero que nos va a servir para poder comer pan si no podemos tomar levaduras o queremos alternar Así que venga, vamos con ello Vale, vamos a añadir 150 gramos de harina de arroz integral 150 gramos de harina de avena, recordad que tiene que ser certificada sin gluten 50 gramos de un ingrediente que yo nunca he hecho, pero para esta receta nos viene bien Que es almidón, en este caso 50 gramos de almidón de tapioca Estoy poniendo yo, pero si encontráis otro almidón no os preocupéis, el que tengáis Luego vamos a poner 9 gramos de psyllium Y 8 gramos de sal Vamos a remover todo, que se integre bien Y vamos a añadir 350 gramos Y digo gramos porque lo peso en la misma báscula y lo dejo en gramos, por eso no digo mililitros 350 gramos de agua Vale, y vamos a remover Otra opción que tenéis, las personas que no queréis comer, las personas que no podéis o no queréis Tomar levadura añadida, podéis hacer el pan con masa madre Ojo, el pan con masa madre lleva levaduras naturales, por eso se deja más tiempo para que las levaduras propias de la harina vayan fermentando Claro, si es por algún problema médico, alguna patología, deberíais preguntar si ese tipo de pan podéis consumirlo o no Y bueno, esto tarda poco, enseguida lo tenemos removido Vamos a hacer así con una bolita Y lo vamos a dejar unos 20 minutos 20 minutos, media hora, si se os pasa un poco el tiempo, tampoco pasa más, si se os pasa un poco más Vale, lo vamos a dejar así, para que el psyllium pueda hacer su función Así que lo vamos a tapar Y volvemos en 20 minutos, media hora Bueno, pues ya han pasado, me han pasado media hora más o menos Simplemente lo que vamos a hacer, no esperéis que haya subido mucho ni nada, sobre todo darle tiempo Para que el psyllium haga el efecto Porque si quisiéramos que las propias levaduras hicieran efecto, las que van en la harina, tendría que pasar mucho más tiempo Que ya vendría siendo más parecido al pan con masa madre Pero en este caso no queremos que sea mucho rato, así que lo único que vamos a hacer es Tenemos la masa, la vamos a añadir Ah, esperad que no se ha enseñado He cogido una bandeja y le he puesto papel de horno También si tenéis alguna bandeja que no se pegue, pues directamente lo podéis hacer en una bandeja O ponerle un poquito de aceite, pero bueno, a mí me gusta más así Y vamos a echar esto para acá, a ver que lo veáis Me he cambiado de... no estoy en la cocina porque en la cocina hace un calor ahora en verano Y encima no voy a poner el horno, así que no va a haber quien aguante Y nada, esto simplemente lo que vamos a hacer es extenderlo lo más que podamos en el papel de horno También podríamos ponerlo en, si tuviéramos moldes cuadraditos Como para hacer ya trocitos tipo más pan de sándwich, pues también podríamos Y esto lo que vamos a hacer es mojarnos un poquito las manos O poner un poquito de harina por encima, lo que queráis, para que no se nos pegue Yo ahora de momento lo estoy haciendo sin mojarme, pero ahora me lo va a pedir Ya se me está empezando a pegar Nos humedecemos un poquito las manos y continuamos Vale, pues ahora lo que vamos a hacer Ahora es mucho, mucho más fácil No se está presentando el vídeo, lo que pongo aquí para acá Y simplemente vamos empujando Y le vamos a dar la forma, pues que queramos Bien circular, bien cuadrada Cuadrada quizás, si la hacemos cuadrado queda mejor para cortar trocitos así Pero, oye, ya lo que la imaginación os permita Y luego, como queráis O si estáis con peques, podéis hacer un corazón, una flor, lo que os dé la gana Voy a mojármelas otra vez Cuando están recién mojadas las manos, hay una diferencia Empieza, la masa va muy bien Luego enseguida se empiezan a pegar otra vez Yo voy a intentar hacerlo más o menos rectangular También si queréis, si sois muy perfeccionistas, pues luego podéis cortar Pero bueno, con un tipo esto, con un cuchillo Bueno, podéis cortar, pero yo creo que tampoco es necesario Vale, bueno, pues a mí me ha quedado así Esto ya depende Este 35 o 45, vale, depende un poquito del horno A 200 grados, 40 minutos Si tenéis ventilador, pues ponerle el ventilador Pero no al principio, ponérselo como a mitad de cocción Pues se lo ponéis para que esta parte ya se dore un poquito más Y nada, ahora como acaba de salir, pues simplemente Bueno, voy a esperar a que se enfríe un poquito Y lo abrimos Cuando lo saquéis del horno, ya sea este pan o cualquier otro pan Ponerlo en unas rejillas así para que por aquí salga el calor Porque si no coge mucha humedad Y la parte de abajo se queda bastante húmeda Así que mejor en rejilla, ¿vale? Bueno, pues ya está aquí el pan Veis que es un pan finito Pero a pesar de ser finito No sé si se aprecia Da para hacer un corte entre medias Y hacerlo tipo sándwich Y bueno, lo que os decía Esto pues ya se puede cortar así en cuatro Para hacer tipo sándwich O más chiquititos Bueno, ya depende de lo que queráis Hacedlo más grande, más pequeño Y simplemente pues lo vamos a abrir Pues aquí lo tendríamos O sea, la idea Es partir esto también por la mitad Y entonces rellenarlo, ¿vale? Pero bueno, para que veáis un poquito lo de dentro Y eso Pues la idea es Bueno, voy a hacer un corte más Que así queda muy grande Uy, lo tiro Voy a hacer un corte más Y así también os lo enseño A ver si queda bonito Pues esto es Aquí saldrían cuatro No está mal el tamaño Y además son consistentes Ojo que estoy llena Y así quedaría partido por la mitad Y ahora sí esto Pues tipo sándwich Voy a hacerme un sándwich Ya que estoy Bueno, pues aquí está el bocadillo Que me acabo de hacer Le he puesto crema de tofu Un poquito así como de ensalada Y tomate Y un poquito de aguacate Que no se ve que está por ahí enterrado Y así queda Listo Y súper bueno Ya habéis visto que es bastante fácil Si no queréis tomar levadura Pues esta es una opción Y bueno, pues nada más Ya sabéis lo que os toca Preparar el pan Contadme qué tal os ha quedado Suscríbete a mi canal Si todavía no lo has hecho Regálame un like Y muchas gracias Por estar al otro lado Ya sabes que este es tu canal De alimentación Natural